Más de 100.000 personas marcharon este miércoles gritando a viva voz un llamado a la no violencia hacia la mujer. Tremenda marcha, ¿no? Mucha gente, enorme. Y parece que no va a terminar esto, que es lo mejor. Hoy día no está pasando solo esto en Chile, sino también en Argentina. Hay apoyo en otros países, en Brasil también, en Ecuador. Y es el momento de decir, basta, no más. Ni una menos, realmente ni una menos. Sí, obvio, hay que manifestar porque las mujeres necesitamos ser libres y no queremos más femicidios, como lo dicen ahí. Queremos unas mujeres libres y no queremos más violencia contra las mujeres. Es muy emocionante porque hay muchas mujeres, y no solo mujeres, hay muchos hombres también. Y además es muy emocionante ver a todas las mujeres juntas y peleando por nuestro género, peleando porque no haya más violencia, porque no nos humillen más. Y estamos acá las dos por lo mismo, porque apoyamos al género, apoyamos al movimiento, estamos muy conscientes de lo que está pasando. Y el día de mañana no me gustaría que mi hija fuera una de las afectadas, entonces estamos presentes. Creo que eso es importante, habla de una democracia sana, que nos podamos reunir pacíficamente y que no haya ni una más. Es importante que las mujeres saquemos la voz, es importante que este tema, que es un tema que ha sido siempre escondido, olvidado, que las mujeres siempre hemos sido tratadas como minorías todavía. Empecemos a ser tratadas con todo el respeto que nos merecemos y que se acabe la violencia y el feminicidio. Actrices, diversos personajes del mundo de la televisión y miles de chilenas y chilenos repletaron ambas vías de la Alameda, desde Plaza Italia hasta el Metro Los Héroes. Siempre que están apoyando a las mujeres, más aún en este momento, basta de la violencia, basta de que sigan los feminicidios y apoyando a todas las mujeres como corresponde. Muy bonita, muy bonita momento. Tremenda marcha, hay mucha gente, por supuesto. O sea, creo que esta es la gran causa, hemos visto tanta violencia contra las mujeres de una manera tan cruel, no solamente por la cantidad de feminicidios, por la cantidad de violencia que percibimos, sino que además por la crueldad que existe. Todos luchando por una misma causa, erradicar el machismo de nuestra sociedad. Y dentro de ellos hay una mujer que destaca por su lucha ligada al feminismo, Natalia Valdebenito, quien esta vez fue entrevistada por el diario español El País, destacando su trabajo. Natalia, la comedia y el feminismo. Así se refieren en España a la actriz y comediante. La actriz y comediante chilena Natalia Valdebenito se ha convertido, sin proponérselo, en la punta de lanza de una buena parte de las mujeres de su país. En febrero pasado actuó por primera vez en el escenario más importante de Chile, el Festival de Viña del Mar. La violencia machista nunca había sido tratada en Chile en un escenario tan masivo y destinado al entretenimiento. Natalia Valdebenito se convirtió desde entonces en el rostro más visible y popular del feminismo local, con mucho humor y reverencia y agallas. Soy tan humano como los demás y me cuesta decir la verdad. Es que en el Festival de Viña Natalia hizo llorar de la risa al público y por supuesto autodefiniéndose como feminista, aprovechó de lanzar un claro y fuerte mensaje. No, le quiero agradecer a todos ustedes. Es súper raro todo esto. ¿Qué es lo que es raro, Natalia? Es raro. Es raro porque trabajo hace tanto tiempo, porque por lo general las cosas que uno dice nos gustan, porque es difícil hacerse respetar. Hacerse respetar es difícil para las mujeres. Yo se lo dedico a todas las mujeres que han estado en este escenario. País de Montenegro, Gloria Benavides, Vanessa Miller, Natalia Cuevas. De verdad que sí. Es que Natalia tiene claro que en un escenario tan importante como el de Viña, era la gran plataforma para decir exactamente lo que pensaba. Y por supuesto no podía dejar de formar parte de la marcha, ni una menos, en contra de la violencia hacia la mujer. Tengo la sensación de que todos tenemos que revisar el comportamiento que tenemos. Y lo digo todos porque como nacimos y crecimos bajo el yugo, digamos, machista, tenemos la mente adecuada a eso. Entonces todos tenemos que revisar, todos, en qué estamos fallando, en qué cometemos el acto de discriminar, en este caso, por ser mujer. Yo creo que mi rol está en el escenario. Desde ahí yo grito, desde ahí digo todo lo que siento y ahí soy feliz. En el escenario yo tengo un rol. Y en lo social creo que el que le competa a cualquier persona. Ser un ciudadano consciente. Ella cumplió un rol comunicacional importante en visibilizar esto, en evidenciar, en terminar como con los dobles estándares, en decir las cosas por su nombre, ¿no? Sin eufemismo. Y yo en eso lo admiro. Me gusta mucho su trabajo. Es seca, es muy buena y yo sé que le ha costado mucho porque se metió en un espacio que es complicado. Y en especial de vida. Que es un espacio que siempre ha sido, digamos, operado por hombres. O sea, maravillosa ella. Una gran mujer, muy libre, además, absolutamente valiente, libre y con mucho humor. No más abusos, no más violencia de género, no más femicidios, tampoco discriminación. Este miércoles más de 100.000 chilenos se reunieron para gritar, ni una menos. Y en este proceso de lucha social, Natalia Valdebenito destaca en España, como dicen en el diario El País, como el rostro más visible y popular del feminismo nacional. Mujeres son las... SQP Bienvenidos, comienza aquí una nueva edición de SQP. Y con esta alegría y con esta fuerza también de esas 30.000 personas que marcharon ayer por la Alameda. Ni una menos, ese era finalmente el grito social. Un llamado también de atención a todos, yo creo. Para que ninguna otra mujer sea víctima de violencia, para que se acaben los femicidios. Y todo esto es motivado por dos casos, dos tragedias. Una en Mar del Plata, en Argentina, y otra en Coyhaique. César, bueno, ahí están viendo ustedes, fueron varias las famosas que se sumaron, pero sin duda las fuerzas ciudadanas, principalmente mujeres, fue la que se manifestó. Sí, Florencia y Lucía. Lucía de Mar del Plata y Florencia, dos niñas menores de edad, que también sufrieron obviamente hechos violentos, que sin duda removieron todo lo que sucede hace tiempo con el tema de la mujer. Las mataron, las mataron. Así es, así es duro. Sí, y finalmente removieron lo que sucede con el tema de la temática. Nosotros hablamos de Anatella Valdebenito, porque es como un ícono dentro de este feminismo, por algo la reconoce también en España. Pero me parece a mí que detrás de todo este mensaje del ni una menos, tiene que haber algo efectivo, algo real, que es lo que tiene que hacer la mujer en su casa, en su relación interpersonal diaria. Porque si no, esto no queda más que en una marcha muy masiva. Es que no tenemos que hacerlo las mujeres. Pero yo ahora venía en el canal, había un taco y un caballero, un hombre, que estamos en esto, fue súper violento, en el fondo no entendió nada. Yo creo que aquí esto, porque cuando se dice el feminismo, se entiende como que las mujeres casi que nos queremos tomar el poder. Va más allá de eso. Las mujeres, para mí el feminismo queremos los mismos derechos que tienen los hombres. Eso es. Yo veía ahí en una de las notas de prensa que había un hombre semidesnudo y decía, yo entre todas las mujeres no me siento ni que me van a hacer algo, me siento protegido. Olvídense si una de las mujeres anda siquiera con un peto en la calle, no va a sentir lo mismo. Y yo creo que a eso apunta, a que no seamos temas, a que no podemos ser temas. Tú lo decías la otra vez, entre las parejas homosexuales, que finalmente que no sea tema. Nosotros queremos igualdad de derechos. Pero eso no tiene también que ver, y discúlpame en discreparse a este punto, yo estoy de acuerdo con las movilizaciones, estoy de acuerdo con este tipo de marchas, estoy de acuerdo con este tipo de declaraciones públicas, pero no tiene también que ver con cómo uno se para ante el mundo, por qué lo pongo este caso. Yo sé que va a ser la visión que nadie quiere porque es bonito decir ni una menos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿qué pasa cuando una mujer no se respeta a sí misma? Y estoy poniendo este caso también, pasa en los hombres, que vemos claro. Cuando una mujer no se respeta a sí misma y aguanta que un hombre le pase por encima, aguanta que otra mujer le pase por encima, aguanta que su jefe le pase por encima, que su amiga la garabatee. Lo que pasa es que muchas gente... O sea, ahí el dinero a menos lo sirve para la marcha y no para esos casos. César, ni siquiera por miedo, hay veces en que tú no te puedes enfrentar a todas esas personas que tú dijiste, no todos tenemos las mismas herramientas para decir... No es enfrentar, es decir, para. Quizás yo puedo decir, golpear la mesa y decir, para. Pero hay miles de mujeres que no pueden. Y por eso ocurre esto, está comprobado que las mujeres, cuando tienen, por ejemplo, una pareja... ¿Qué no pueden? Déjeme terminar, una pareja de repente que la golpea y todo, está comprobado que se demoran alrededor de siete años en denunciar al agresor. Pero eso tiene, insisto, eso tiene un arraigo, eso tiene un arraigo psicológico potente. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Qué le estamos diciendo a diario a la mujer? Le estamos diciendo que la mujer depende de otra persona. Yo creo que a la mujer no hay que respetarla por ser mujer, ni al hombre hay que respetarla por ser hombre, ni al niño por ser niño. Somos personas y merecemos la misma, los mismos deberes y tenemos los mismos derechos. No por ser mujer ni por ser hombre. Para seguir en esa misma línea de discusión, Javiera, en el fondo, es decir, no es pararse en la calle y decir ni una menos, sino también sentir y saber que tú no eres menos. Y eso parte desde uno, parte desde cada mujer también. Parte desde uno y el tema que estamos discutiendo también es que uno también se puede... Sí, yo estoy haciendo con la causa ni una menos, el hashtag. ¿Y por qué está con los dedos rojos? Porque me voy a quedar así, ni una menos. Desde el minuto en que uno tiene que ir a declarar cuando sufre violencia intrafamiliar, ya sea mujer o sea cualquier individuo de la familia, nosotros no podemos esperar como mujeres toda la vida estar acusando este tipo de delitos y esperar que se junten una cantidad de golpes y acusaciones contra nosotros. Lo que sí pasa es que nosotras como dueñas de casa y nos sentimos tan vulnerables que desde cuando nos empiezan a... Perdón, no me puedo conseguir. Desde que nos empiezan a maltratar, juntamos ese miedo y vamos juntando ese miedo y no somos capaces de decirlo porque nos pueden echar de nuestro trabajo. Ya no es difícil tener un trabajo digno y tener el mismo sueldo por igual, que ya desde ahí parte una discriminación que es horrible. Entonces ya por ese miedo uno empieza a dejar porque está ahí contra toda tu familia. Perdón, pero las mismas disambres se lo logran más cuando estamos en edad fértil. Todo el mundo, entonces tu propio jefe abusa de ti. Tu propio jefe te puede echar si es que tú acusas, si es que tú acusas te van a echar y eso queda impune porque no se va a hacer justicia por ti. Cuando uno queda embarazada en muchas empresas también, pasas a hacer el gacho de la empresa. La movilización esa marcó un antes y un después la chiquita esta de Argentina, Lucía Pérez, de 16 años. Que finalmente es la primera motivación que lleva a esta causa. Porque esta serie de casos me parece que hay bastante, lamentablemente hay muchos, pero bueno, Lucía Pérez se pasó a repercutir mucho porque además de ser violada, como estaba drogada, fue empalada, o sea, un método de terrorífico. O sea, ¿en qué cabeza puede caber que le hagan a una chiquita de 16 años una cosa así? O sea, ni los médicos lo podían creer. Y encima, esos ladrones, esos violadores, no sé, tenemos miles de sinónimos asesinos para decirle, la entregaron ellos mismos al cuerpo tratando de dar algo que no se puede creer. Pero Lucía creo que fue un caso que ya, digamos, basta por lo menos en Argentina. Por lo menos... ¿Cuándo ocurrió este caso, el de Lucía Pérez, que finalmente motiva, básicamente, porque este es un problema de Latinoamérica, de acuerdo, de hecho, en Ciudad Juárez, es donde más mujeres han sido asesinadas en el último tiempo. En México, en Argentina, también se han vivido casos muy dramáticos. Y este en particular, el de Lucía Pérez, es el que motiva esta causa, el de ni una menos, y se suma a esta niña de Coyhaique, que también otra tragedia lamentable, que es bastante difícil de enfrentar y de entender. Lo primero es decir que siempre me llama la atención que las cifras nunca cuadren. Hablábamos de 30.000, 50.000, 80.000, he escuchado cifras que son totalmente distintas entre una y otra de la gente que marchó, ¿cierto? Por otro lado, creo que es una cosa que aquí se ve clarito. El dejar hoy en día nosotros, que somos los adultos, el dejar el legado para los que vienen, para las próximas generaciones. Ver a las madres marchar, y a padres también, por supuesto, con sus hijos chicos, realmente me hace comprender que la gente está entendiendo que nosotros podemos estar luchando por este cambio, pero que estamos mentalizando en conjunto con la sociedad a nuestros pequeños. Y que es de ahí donde uno se esperanza, ¿no? Por decir, ¿sabes qué? En el futuro ellos van a entender que nosotros todos somos iguales, que nos tenemos que respetar, que tenemos que ser como individuo el que parta por un cambio, y el querer, en el fondo, transmitir a la sociedad que sí se puede, que sí se puede hoy ver cómo Chile marcha por todas las causas, cómo la gente se une, así como nos unimos cuando es la Teletón, que es creo que el orgullo más grande que tiene este país. Así tenemos que hacerlo para poder lograr un cambio en la sociedad. Porque hay que explicar, y de verdad... El mensaje que reciben ellos. O sea, por supuesto, yo veía un documental que hay de niños españoles que les decía... Claro, un viral de que... Me morí. Claro, y de que no pueden pegarle a las niñitas, aunque suene súper básico, de verdad. O sea, a nadie, no le puedes pegar a nadie, pero menos a una niñita. Lo que dijo Natalia Valdeberito, a ustedes les enseñaron a ser señoritas, a los hombres nadie les enseñó, nadie les dijo que no había que faltarles el respeto. Y eso es muy cierto. Y una mujer que estuvo presente en la marcha y que siempre ha defendido los derechos de su género es Claudia Dillerólamo, una actriz que al parecer está viviendo un mal año. Dicen que no le renovarán su contrato, incluso está en duda la participación de ella en la próxima teleserie de Pertina de TVN. Un nuevo remezón vendría a tocar el área dramática de TVN. Es que según cuentan trascendidos, uno de los rostros más emblemáticos de las teleseries del canal estatal ya no continuaría siendo parte de la estación. Así es. A la actriz Claudia Dillerólamo no le habrían renovado contrato en la estación televisiva, siendo desvinculada del canal que por años la vio como protagonista de varias de sus teleseries. Se habló mucho de que ustedes vincularon de TVN, eso es efectivo. No voy a hacer declaraciones con respecto a eso. ¿Estás bien? ¿Estás tranquila? Muy bien, gracias. Se me cae un hoyo. Vamos a poder verte quizás en otro canal. No lo sé, voy a ver. Con esto Claudia se suma a varios rostros que en los 90 eran infaltables en las producciones de los distintos canales, los cuales hoy en día ya no son parte de la pantalla televisiva. Llaman la atención. La verdad es que a mí no es mucho. Es probable que solamente quieran, como te digo, quieran personajes jóvenes. Bueno, de eso no tengo información. A la Claudia yo le tengo mucho cariño. Es una excelente actriz, una gran persona también, una gran mujer. Pucha, si se va a quedar sin canal me parece triste, pero te aseguro que le van a llegar ofertas de otros canales, porque como ella hay pocas. Así que en ese sentido, o ya sea en teatro, o en cine, o en lo que sea, te aseguro que le van a llegar llegando proyectos interesantes. Yo imagino que es porque quieren otras personas, quieren otros actores. La única que me imagino, si no nos llaman a lo emblemático, porque quieren actores que no sean emblemáticos. Pero yo te diría que, que de alguna manera ha existido conciencia con respecto a eso, y se han mantenido personas fundamentales, que del teatro y de la televisión, como Gaby Hernández, la Gloria Muchmayer, etcétera, etcétera, otras que ya no están con nosotros, desgraciadamente. Yo creo que sí, que hay, hay espacios, pero efectivamente, para las mujeres actrices, es mucho más difícil que para los hombres, eso ya lo dijo, lo han dicho las actrices de Hollywood, las más increíbles, y cuando uno se pregunta dónde está la Michelle Pfeiffer, por ejemplo, uno no sabe dónde está, es mucho más complicado y más difícil, y creo que eso tiene que ver también con una cuestión cultural. A lo mejor es lo que yo te digo, que no se escriben guiones para ella, o no hay interés en escribir guiones ni para ella, ni para ninguno de nosotros, quieren a lo mejor escribir únicamente guiones con personajes juveniles, indudablemente ahí nosotros no cabemos. Es ahí donde nace el interrogante del por qué aquellos que años atrás eran furor en los distintos proyectos dramáticos, hoy están quedando sin pantalla, dándole tribuna a una nueva y joven camada de actores. A lo mejor nos encuentran caros a nosotros y salen más baratos a los jóvenes, yo no quiero pensar que sea eso, espero que no, no sé, no quiero pensar que sea eso. ¿Será quizás que la televisión ahora está buscando una nueva camada? Bueno, te vemos a ti también triunfando acá en Mega, el mismo Simón Pes, ¿estarán buscando una nueva camada? O sea, efectivamente tienen semillero y todo acá en Mega, siempre quieren sacar como nuevos rostritos, pero también siempre los actores consagrados son actores súper valorados en todas las áreas dramáticas, yo creo. Pero lo que pasa es que los papeles se reparten según edad, yo no le quito ni Claudio Girolamo ni nadie le quito un papel a los jóvenes, yo no puedo hacer el papel de los jóvenes, no se me ocurría ni a mí ni a ningún productor, entonces a lo mejor es que no hay papeles también para la edad nuestra, o no se escriben para el papel de la edad nuestra. Hoy es Claudia Girolamo quien se sumaría a esta lista de actores emblemáticos que se quedarían sin pantalla, viviendo sus últimos meses en TVN luego que la estación decidiera no renovarle contrato a quien fuera la gran protagonista de los años 90. Ojalá que sigamos viéndote en TVN. Ojalá, gracias. Bien, ahora sí, ya estamos casi con panel completo. ¿Qué tal? ¿Taco la costanera? Sí, todos metidos en un taco, pero ya estamos aquí para analizar este caso en particular de Claudio Girolamo, que todos indican que llegaría solo hasta diciembre trabajando en TVN. ¿Por qué? Porque se le acabaría obviamente el contrato y hay un punto muy importante que ya prácticamente no se escriben papeles para mujeres y hombres mayores. No sé si te das cuenta de ver las teleseries y yo creo que mujeres de 40, 45 incluso ya está, como tú decías, pero es una Gaby Hernández que tiene 78, pero es una, pero es una, pero es una, pero es una, pero es una en cada teleserie. ¿Sabes qué creo? Tiene que haber, por lo menos para mí, debería haber mucho más, como uno lo ve en las teleseries brasileñas, grandes actrices, son mayores de 50, 60 años. ¿Será la tarifa? ¿Será el precio? Pero el partido dice que... Yo creo que va por ahí, Nacho, porque hoy en día la televisión ya dejó de pagar esas sumas de dinero tan impresionantes como lo pagaba antes. En el caso de las teleseries, algunos no, todavía siguen. Sí, pero la verdad que son pocos los casos. El elenco completo. Exacto. Entonces hoy en día yo creo que Claudia es una de las mujeres mejor pagadas de la televisión. Una tremenda actriz, con tremenda trayectoria también, porque no es justo lo que ella ganaría, pero yo creo que claramente hoy en día TVN no está para pagar ese tipo de montos. Me da la sensación de que tiene relación con eso, no por lo mala o buena profesional que ella pueda llegar a ser. Un elenco más joven es efectivamente un elenco más barato y no es... ¿Y no pueden bajar sus sueltos? ¿Vieron la monoposidad de decir, ok, yo en esta temporada gano mucho menos? Bueno, hay gente que le han ofrecido a la mitad y se quiere. La realidad para ahí dista mucho lo que ganan ellos, la realidad en la industria de la televisión dista mucho lo que están ganando. O sea, si el canal no está funcionando, nos pueden decir, perfecto, yo creo en el canal, tengo el predicto, bájimos un poco al sueldo. Pero el día está funcionando. Pero en algunos lados no en todos. Pero en las teleseries sí está funcionando. Pero yo creo que eso es un estilo de... La Javi, tu caché, cuando ya... Ella está en pie, yo creo, para exigir un sueldo y en este caso aceptar un papel en el que le paguen lo que ella cree que vale. Javiera, Javiera, la actriz debe conocer un poco más. Qué guapa que está. Qué guapa que está. Qué guapa, gracias. ¿Cómo anda con el caché? No queda con ni una menos. Están con look de taco. Con look de taco. Este tema lo conversamos siempre entre las actrices. Ah, por favor. Muchas las han tenido que bajar. Es verdad, muchas veces hablamos de estos temas. Tienen que bajar, tú como actrices. Muchas. Yo también, como actor. Actrices tan consagradas como Claudio y Girolamo no son muchas. Creo que son, y es de una de las pocas mujeres a la que no se ha ido nunca de su casa televisiva. No, se vino para acá un tiempo y volvió a TVN. Claro, pero en el fondo fue una transición. Pero muchos actores a los que les pasó eso se fueron a Almeida y siguieron haciendo su carrera ahí y yo creo que va a ser por mucho tiempo, que es en donde se hace una conversación tanto con el director de la teleserie, que en este caso fue la que era que se fue a Almeida. Pero Javi, una pregunta, a ti te han ofrecido participar en teleseries, ¿los sueldos son más bajos que los que había antes originalmente? Todo está más bajo hoy. Todo. Hoy todo está más bajo. Tengo actrices, amigas, que hoy día han tenido que bajarse de su sueldo y son muy pocos los que lo han podido mantener porque tienen contrato con los canales y contratos a muchos años. A largo plazo. Son pocos los actores que son contratados cada año y éste no hayan bajado su sueldo. Por ejemplo, Alejandra Ponsalva, que es actriz y que tiene contrato con Televisión Nacional, no tenía proyecto, pero efectivamente en el verano, como no tenía teleseries y la invitaron a participar en ese momento de la bonos días a todos, ella fue y estuvo como animadora, creo que un mes o un poquito más, estuvo súper bien evaluada. Pero claro, como dice la Javiera, están contratados, son pocos los que están contratados por un año o dos y tienen que también hoy en día empezar, porque antes cuando no tenían los actores teleseries, se quedan en su casa. Hoy día Alejandra, ella misma, aceptó la oferta de estar buscando al servicio al canal. Yo, en el caso de TVN, está la Carola Regui, la Mane Suet y la Claudia Irónamo, que son como las que ganan más. Quieren ser los tres sueldos, claro. De hecho, ahora tienen contrato a largo plazo, pero estoy hablando de las mujeres, señor Vitor. El caso a largo plazo, como la Mane Suet, que acaba de apostar por TVN, porque cuando ella recibió la oferta de quedarse por el camionero, ella no sabía que le iba a ir bien. Apostó por eso y la chuntó. Apuestan a eso y también, si tú te das cuenta, en Canal 13, por ejemplo, las teleseries que están, no sé, preciosas, etcétera, etcétera, si tú te das cuenta, hay tres actrices nuevas por una no tan conocida. O sea, esa es la cantidad que tú te puedes empezar a imaginar de lo que vale una actriz cara y la que no está metida en esa teleserie. Pero ¿quién es que bajen los sueldos? Yo digo, porque la gente en la casa quiere saber de número, uno dice, me bajó el sueldo, ¿cuánto? 50 lucitas. Pero si ganaron, ganan 17 millones y bajan a 15, o sea, dejó el tiempo que no está pagando nada. Oye, pero más allá de las lucas también hay que ver si le dan un personaje. O sea, porque yo creo que aquí hay dos temas. Una cosa es el sueldo, claro que ellos trabajan de luna a sábado y trabajan muchas horas y a uno le puede parecer muy alto, etcétera. Pero también hay gente, ellos consideran que se lo merecen, ella tiene muchos años trayectoria, para mí es una de las grandes actrices de este país. Pero también, ¿qué pasa con los papeles que les van a dar? Si es que hay papeles para mujeres, pasados, no sé, los 50 años, todos sabemos que en este país cuesta mucho tener una buena pega ya sobre los 40, 45. Recién hablaban de Alejandra Fosalva. Alejandra Fosalva, una mujer guapa, joven, vigorosa, de los mejores cuerpos, pero ella está a una teleserie de ser abuela de un elenco. Es así de duro. Francisco Walker era escolar el semestre pasado, hoy día es una mujer sobre los 25 años. ¿Cuánto gana un actriz número uno en un canal? Hablemos las cosas así, como puede saber más o menos. Puede ser 20 millones, yo creo que en mega puede ser 20, 18 millones. La Mane Suet creo que ganaba 15 millones. Y cuando no está haciendo de la serie les baja un 30%, eso es más o menos, ¿no? Y hay actrices, ojo, que este también es un tema súper importante. Está bien que se lo bajen, loco. Es mucho, es mucho. Hay actrices que no bajan su sueldo, ¿por qué? Porque si no, baja la media completa. Hay actrices que se ponen en la causa, que dicen, yo me voy a bajar de mi sueldo, porque si no, el próximo año, ¿qué va a pasar? Y el próximo año, ¿qué va a pasar? Bueno, que contraten a mujeres que están cobrando menos y que están haciendo escuelas. Porque, ojo, también TVN está preparando actores para, están haciendo un semillero para, y a esas mismas actrices que le dicen, mira, tú vas a tener la oportunidad de entrar a una teleserie, pero vas a tener que entrar por el sueldo que nosotros te vamos a dar, pero vas a hacer una carrera grande y vas a terminar ganando lo mismo que estás ganando. Mentira. La única que gana por teleserie. Mentira. Mentira. La única que cobra por teleserie, porque no le interesa formar parte de un canal, es la Fernanda Urrejola. Ella tiene que ir por fuera. Chao, que vaya bien, y después se va a San Plaza a navegar. Al parecer, sería la apuesta que estaría haciendo en este momento, cuando le ofrezcan un papel que a ella le interese y que le paguen lo que ella cobra, entonces va a aceptar a bajar, porque ella lo vale. Es tan alto, me parece que tendría que bajar un poquito, si la gente de la calle cobra cuánto, 250 mil, ¿cómo pueden cobrar 15 millones? Aparte, si no los cobro yo, que no los cobra nadie. ¿Me pagan 15 o no? Oye, pero vamos a cambiar un poco el tono, porque queremos hablar de una mujer que ha tenido que dar una batalla bastante difícil. Estamos hablando de Javiera Suárez. Ustedes saben que ella está afectada por un cáncer, además está embarazada. Lo lindo es que está próxima a tener a su agua. Claro, hicieron un baby shower, que son estas ceremonias. Usted, la Claudia, va a hacer más. Qué lindo. En la Pamela Díaz. Hoy nos vamos, sí, hoy vamos a carretear con la Pamela. Y van con sed las cabras. Bueno, en este caso, han hecho un baby shower con las compañeras, con las amigas. Han hecho varias ceremonias, Claudia. Me gustaría ir a mi nombre de Javiera. Sí, la verdad que esto hay que mirarlo con un enfoque, yo creo que de alegría, porque Javiera está llegando al término de su embarazo. Yo creo que eso es una lucha que dio ella con toda la gente que la rodea. Eso es lo importante. Y con todos los que le teníamos cariño y todo, que nos unimos a todos. Es la lucha que está dando ella por la de tener a su guagua y dejarla aquí firme junto a su papá. Vean la nota. Lo que pasa es que está bien contenta, pese a lo malo, de su enfermedad. Creo que cuando la gente quiere vivirlo, logra, fíjate. Yo siento que la motivación principal de la Javi en compartir este tipo de cosas es el ánimo y la solidaridad que le ha dado la gente. Desde que declaró a los medios que sufre cáncer, la periodista Javiera Suárez ha compartido cada uno de sus pasos. Importantes momentos, sueños y deseos que muestra a sus fans y amigos en las redes sociales. Por eso, a un mes de ser mamá, se mostró más sonriente que nunca. Javiera Suárez emocionó a la web con imágenes de su baby shower. Este viaje en la vida quedará. Mostrando una torta de bienvenida recién horneada para su hijo Pedrito que está pronto a nacer. Javiera enseñó con alegría cómo celebró junto a sus amigas el baby shower de su futuro retoño. Este viaje en la vida. Baby shower de mi Pedrito Milagros. Gracias a sus oraciones y buenas energías, ya falta cada vez menos para tenerlo en mis brazos. Gracias a Dios y a la vida. Yo siento que la motivación principal de la Javi en compartir este tipo de cosas es el ánimo y la solidaridad que le ha dado la gente. Entonces, una forma de retribuir y de decirle a la gente gracias es compartir un poco estas instancias súper bonitas. Porque yo me imagino que está pasando un momento súper duro. Así que creo que está bien en una manera de retribuir a la gente que ha sido cariñosa con ella. Yo creo que ella tiene un amor a la vida, un amor al apego a su hija o hijo, no sé qué viene. Pero yo creo que eso la ha mantenido a ella viva, luchando una guerrera. Yo deseo, le deseo lo mejor, todas las mejores vibras a chiquilla. O sea, tengo la impresión que ese pajarito que viene en camino le va a dar la vida suficiente como para que ella lo vea crecer. Amiga de Bichauer y en un mes más, dice, estaría ya naciendo. Cosita hermosa, va a vivir uno de los momentos más hermosos de la vida. Yo soy una admiradora, no se lo he dicho personalmente, pero de la Javiera. He escuchado de ella por, digamos, por los medios, también por gente que la conoce. Y lo único que le deseo y pienso en ella cada vez que puedo, y le tiro buena energía y la felicito por su interesa, por su guaguita hermosa que está ahí creciendo firme, fuerte. Así que las mejores de la vibra y los mejores deseos para ella. Con 29 semanas de embarazo, Javiera Suárez luce orgullosa a su actual figura. Y no para de dar gracias por su actual momento. Que enfermedad incluida, para ella es una bendición. Cosa que ha impresionado a todo el mundo. En especial a sus amigos, quienes la ven con fuerza y sin ganas de perder la batalla contra el cáncer. Yo adoro a la Javiera, la estimo, la quiero, le hemos tirado las mejores vibras. La cuesta una bien encachada, valiente, atrevida, juzgada, frente a una situación tan compleja y difícil como la de ella. Nada, entiende perfectamente que hay que seguir, Pedrito está re bien, ya están los siete meses, por lo tanto el camino queda más corto. Y a fortalecerse y a mostrar ese interés que hasta el minuto han mostrado en las redes sociales y en conversaciones informales. Lo que pasa es que está bien contenta, pese a lo malo de su enfermedad, digamos, lo lamentable. Todos los exámenes que se han hecho han indicado que está atacando bien el cáncer y además la guagua va creciendo bien. ¿Has podido hablar con ella? Sí, nos hemos juntado, tenemos algunas, o sea, somos amigos y estoy súper atento a lo que le va pasando. Y insisto, hay alegría de ella en el sentido de que se está mejorando. Mientras Pablo Zúñiga asegura que Javiera se ve increíblemente fuerte de espíritu, compañeras de su ex casa televisiva aseguran que siempre le están enviando buenas vibras. Ella sigue perteneciendo al canal, ella sigue estando acá, finalmente es súper apoyada, tengo entendido por todo el mundo, pero sí sé que está en contacto con su equipo y con su gente. Dos fotos de su baby shower que emocionaron a todos sus seguidores en Instagram, quienes en menos de una hora le enviaron miles de mensajes de cariño y fuerza para una madre que no pierde la fe ni menos la alegría de vivir. Ella tiene una fuerza increíble, ha logrado salir adelante, ha luchado pero como una leona y qué rico, qué rico que está disfrutando cada momento. Le ha costado, no ha sido fácil, ella también lo ha hablado, lo ha conversado, lo ha transparentado, también nos ha hecho todos partícipes con sus fotos que sube y sus comentarios que hace, parece maravilloso. Yo le mando mi energía, mis besos y mi abrazo para que siga fuerte y se ha quedado adelante no solamente el parto, sino que luego ya de una pelea de frente con su propia enfermedad. Le deseo lo mejor, la verdad es que la quiero mucho y a través de las cámaras aprovecho de saludarle y decirle también que pronto nos vamos a ver. A poco más de un mes del nacimiento de su hijo Javiera Suárez no para de emocionar a sus seguidores, sin duda ha demostrado fortaleza y eso es seguramente lo que hoy la tiene.